¿Qué será lo que le pasa a Sensei con Olímpico? Pues ayer vimos cuando Caroline fue a entregar el chaleco como Sensei le preguntó que por qué no había ido a Olímpico a ponerle el chaleco, que le hubiera gustado enfrentarse con él Lo cierto es que varios en redes sociales notaron que Sensei se le ha pasado hablando todo, todo el tiempo de Olímpico en redes sociales le ha tirado y Olímpico ni siquiera lo pela ni lo determina Esto le pasa a Olímpico desde que ha reingresado al desafío que siempre se la quiere montar pero él nunca para bolas, él siempre es enfocado en lo suyo y dándolo mejor en su competencia Parece que Sensei envidia todo el amor y todo el buen desempeño que ha tenido Olímpico durante su estadía en el desafío Yo quiero saber ustedes qué opinan de esta situación, déjenmelo saber por supuesto en los comentarios Los invito para que nos sigan a través de las redes sociales, estamos en YouTube, Instagram y Facebook como MarTV Somos el medio de comunicación más importante de Latinoamérica Síganos para que estén enterados de todo lo que hace Tendencia